Don Guillermo, le hemos llamado también por otra cosa, porque lógicamente es que si hay un nuevo gobierno de Frankenstein, pues como dice la siguiente noticia, dice la voladura de la Kranbrut del Valle de los Caídos sería una de las primeras medidas de Sánchez si es elegido presidente. Si el día 23 y si los españoles no nos salvan de forma masiva y potan al centro-derecha, o sea, porque para que gane el centro-derecha van a tener que sacar más de 7 diputados o 7 escaños, van a tener que arrasar al señor Sánchez, pero si Sánchez gana, la Cruz de los Caídos le han dicho que la van a tumbar directamente, ¿no? Bueno, eso además lo ha dicho el periodista de cabecera del señor Pedro Sánchez, que es Héctor de Miguel, este periodista de la cadena SER, que dijo que hay que volar el Valle de los Caídos con la basílica llena de feligreses. Y el otro día él estuvo entrevistando a Pedro Sánchez, o sea, esa es la medida de lo que podemos esperar en este segundo mandato de Pedro Sánchez. Vamos a ver pues imágenes verdaderamente dantescas que no hemos visto desde hace, yo creo que muchas décadas en España, tendentes pues a polarizar, a encrespar, a sembrar odios, a enfrentarnos, y en fin, pues a, y mientras él pues gestionándolo todo, moviendo los hilos y forzando y prostituyendo las leyes, prostituyendo los tribunales, prostituyendo la policía, la justicia, es que no hay límite, es que es un autócrata, si es que además los que se han ido del PSOE han hecho ese magnífico vídeo donde lo retratan, es que es un tirado. Por cierto, vamos a echar, después de este programa, después de la 12, el documental de la autócrata se va a echar en directo en Distrito TV, los amigos que nos están viendo en redes sociales no lo podemos emitir, pero en TDTO la aplicación lo pueden ver. Y continúe usted, don Guillermo. Pues simplemente reforzar ese argumento de que los propios depurados por Pedro Sánchez, como ha sido Tomás Gómez, y como ha sido, por ejemplo, Leguina y otros tantos, están dando un retrato del personaje realmente tenebroso y casi criminoso. Y yo no sé qué pasa con el PP y vos, que están peleados a la gresca entre ellos, se les están robando todo, les están robando el futuro, bueno, nos están robando a los españoles y tienen que venir aquí los socialistas a hacer un documental. El autócrata que jamás ha sido censurado por el Ministerio de Cultura, por Miquel Iceta, porque no le daban la calificación del Instituto ese de Ciencias de la Manipulación, debería llamarse, ¿no? Entonces, bueno, es la realidad que tenemos. Un gobierno absolutamente hostil, violento, agresivo, amenazante y una posición de chichinabo. Y al final van a ser los votantes de la oposición y los socialistas purgados los que desborden a los dirigentes y arreglen la situación, porque realmente nos están llevando a un ambiente ya de realmente confrontación. O sea, que realmente esto no es solamente imputable al gobierno o lo de Correos, también a la oposición. Es decir, hará que nadie se ponga de perfil y que diga, es que hay que ver, es que no nos podemos quejar, es que la prensa nos ataca. Vamos a ver, señores. O sea, no tenéis tantos recursos y tantos millones de euros de los presupuestos generales del Estado para tener inspectores, aunque sean privados o secretos, vamos a ver, monitorizando o reportando constantemente a través de sus enlaces. Me imagino que tendrán gente dentro, ¿no? Es decir, porque ahora mismo nos hemos sorprendido todos con una cifra de medio millón de votantes. Entonces, eso demuestra que es una democracia fallida y que al final, si se impone Pedro Sánchez es porque realmente no hay contrapesos en esta Constitución, es una basura completamente y porque la oposición está a dar el pato, el carrito, en vez de hacer frente a esta bestia. Vaya caminando, don Guillermo. Nada, simplemente pues eso, que nuestros ojos verán todavía cosas más escalofriantes que lo de hoy y reitero lo de mañana, el editorial de la ABC, hablando de las nacionalizaciones ocultas, cientos de miles de españoles inflados a dedo en el censo electoral por afinidad política.